Vamos a tratar de escuchar sus declaraciones. Pero no transmitan tanto, porque después dicen que es ventajísimo. ¿Para qué transmiten ustedes tanto? Yo no les pido que transmitan. Yo ando por ahí. Presidente, una pregunta que no tiene relación. Soy Vilma Canelón, periodista de ejercicio. Vilma Canelón, ¿de dónde eres tú, Vilma? De Caracas y del Guarico, ¿no? Ah, bien. Del Guarico, de Altagracia y Dorito. ¿Y de qué medio eres tú? De Semana. Y además soy periodista de ejercicio libre, ¿no? Sí, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y tiene que ver con el artículo 227 que habla sobre los requisitos que deben tener las personas que van a ser presidentes de la República de Venezuela. Tomando en cuenta una investigación que realizamos no oficial, porque hay puntos que no se han podido probar, el ciudadano Enrique Capriles Radosky, este, tiene, este, ha expuesto recientemente que tiene familiares, o es familia de Simón Bolívar. Sin embargo, de acuerdo a estas investigaciones, que tienen que ver con el artículo 227, el ciudadano, eh, por su rama materna, es descendiente de, este, ciudadanos rusos y polacos. Por la rama paterna, es descendiente de ciudadanos, este, holandeses. ¿Y qué tú me vas a preguntar con respecto a eso? No, pero no, sí, es una gran pregunta. No tengo nada que opinar sobre eso, creo yo. No, claro que sí, porque... Depende de tu pregunta. Exacto, pero primero tenía que explicarle esta situación. Ahora bien, el ciudadano en cuestión, este, la doble nacionalidad tiene que ver con un acto voluntario, ¿verdad? Aquí dice el artículo que no pueden tener doble nacionalidad. Según nuestras, este, investigaciones, el ciudadano, este, parece que solicitó el pasaporte polaco. Si un ciudadano solicita un pasaporte europeo por cualquiera de las embajadas que tienen que ver con los países europeos, este, asume una doble nacionalidad, al asumir una doble nacionalidad, no puede ser candidato o no puede ser presidente de Venezuela. A todas estas, este, se presume, porque no lo puedo asegurar, porque hay detalles que no puedo probar, que el ciudadano salió de Venezuela hacia Estados Unidos presentando pasaporte europeo en varias oportunidades. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes tienen conocimiento de eso? De nada de eso, tengo yo conocimiento. Lo único que te voy a decir es que a mí no me gustaría que el candidato de la burguesía dejara de ser candidato. No, no, que siga su candidatura. Sí, pero tiene que ser venezolano por nacimiento, ¿no? Bueno, yo no me pronuncio al respecto porque creo que tu planteamiento tendría que precisarlo mucho mejor, yo no quiero opinar al respecto de eso, ¿no? Bueno, yo lo que te iba a decir desde el punto de vista político es que no, él es el candidato ideal, porque es el candidato burgués, ¿ves? Es el candidato, no, no, pitiyanqui, es el candidato de la nada. ¿Qué va a llegar aquí ese caballero? Never in the life. Never in the life. ¿Esa no es una canción? Never in the life. Es imposible, es imposible, imposible, ¿eh? Porque este país, yo ayer estuve, ayer no, la semana pasada, cuando el candidato burgués le mandó un mensaje, entre comillas, a lo que él llama, a algo que no existe, las fuerzas armadas, eso no existe aquí. Aquí existe la fuerza armada bolivariana, ¿ves? Ahora yo, mirándolo, la grabación que le hicieron, yo digo, ya sé, es que este caballero, este venezolano, no tengo duda de que sea venezolano, no tengo elementos para hablar, un venezolano, ve, la Venezuela del pasado, cuando él se dirige, como se dirigió, a las fuerzas armadas, quitándola de más, ¿no?, una parte medular de su nombre, de su contenido, de su concepto, que es lo bolivariano, ¿ves? Él se dirigió a las fuerzas armadas del pasado, ¿ves? Por eso ese mensaje, se pierde en el vacío. Cuando él anda por ahí, hablándole al país, él tiene en la mente, es la Venezuela del pasado. Yo no. Yo tengo la Venezuela del pasado, como referencia. Pero no le hablo a esa Venezuela, porque ella no existe. Yo hablo de ella, la parte buena, heroica, y la parte mala, la que él carga aquí, es la parte mala, el pacto punto fijo, el pacto adeco-copellano, él es el candidato adeco, que lo niegue, pues, alguien pregúntale. Ya va, perdón, 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 deja los ímpetos de la juventud. ¿Ves? Aprende de mí que soy un joven, pero que freno mis ímpetos. Entonces, yo sí tengo como referencia la Venezuela del pasado, pero tengo muy claro, y piso tierra en la Venezuela de hoy, y le hablo a la Venezuela de hoy, la conozco. Yo creo que el candidato burgués, él no reconoce. Es como, que me perdonen las personas que no tienen capacidad visual, pero es como un ciego, que no ve, no ve la... Cuando el candidato burgués niega, por ejemplo, el avance en la lucha contra la pobreza, cuando niega, y sus voceros, ¿no? Incluso algunos llegan a decir que hoy hay más pobreza que hace 20 años en Venezuela. O sea, que no tienen ni cómo argumentarlo, pero de ninguna manera. ¿Eh? No reconocen... Uno les habla, o alguien les habla del satélite Simón Bolívar, y dicen, no, eso no existe. O para qué, eso no se come. O cuando se habla de... ¿De qué? del avance científico-tecnológico de las fábricas de computadoras. Ellos eso no lo ven, él eso no lo ve. No es capaz de verlo, es como un ciego, pues, decía. ¿Ve? Tiene aquí, es la Venezuela esa, lo peor del pasado. ¿Eh? Y en consecuencia actúa. Mucho menos, mucho menos, el candidato burgués, si no ve el presente, mucho menos va a visualizar el futuro. Yo, modéstia parte, te digo, tengo vista hacia el futuro. Esto de hoy, es mirar hacia el futuro desde hace varios años, y es construir el futuro. ¿Ve? Entonces, no, no, para nada nos conviene que cambie un candidato a los burgueses, que siga ese candidato, porque el 7 de octubre, y esto es un lenguaje figurativo, tú sabes, yo le voy a dar un knockout. Como él me llama viejito y decrépito, este viejito le va a dar un knockout fulminante. No, yo le pongo comillas, yo soy un muchacho. ¿Eh? Un knockout fulminante a quien se llama, pues, erige como el joven, el futuro. Tú vas a verlo, el 7 de octubre. No te lo vas a perder. Presidente, presidente, dos preguntas. Una tiene que ver, precisamente, Interlace. Dicho que los indecisos no deciden. Dice que ambos comandos deberían buscar en los descontentos. ¿Cuál es el mensaje a esa población que estaría descontento, quizás por gestiones regionales o municipales, encabezadas por el oficialismo, que quizás no han cumplido las expectativas? ¿Qué estrategia va en marco en ese sentido? Y la otra es en referencia a lo que tiene que ver que muchas personas dicen que una derrota de la oposición el 7 de octubre significaría la desaparición de la oposición en Venezuela. ¿Cuál es su mensaje? Mira, ¿tú de qué medio eres? Televen. Televen. ¿Cómo estarán los cameros? Saludos, señores cameros. Fíjate, venían todos los trabajadores del Televen. en primer lugar, en primer lugar, mi mensaje en una primera instancia, digamos, yo lo envío a todos, decisos, muy decididos, poco decididos, indecisos, poco indecisos, decididos incluso en contra, a ellos también les hablo. ¿Ves? Es un mensaje, bueno, que yo vengo reiterando hace años, no es improvisado, no es improvisado, para nada. ¿Ves? Yo tengo en estos años, yo creo que toda mi vida, creo que toda mi vida. Y he venido macerando, madurando, ideas, y luego un discurso, pues. El concepto nacional para mí es vital. El concepto nacional. Yo le hablo a los venezolanos, a todos, y les ratifico mi mensaje, bueno, de la necesidad de continuar fortaleciendo la independencia nacional. La independencia nacional. Porque lo he dicho un millón de veces, tú me has oído decirlo, seguramente. Solo a través de la independencia podemos ir evolucionando hacia el desarrollo. Ahora, si tú me lo pones así, por sectores, ¿no? Un sector de los que están muy decididos, mira que el voto duro chavista, así lo llaman algunos, está por encima del 40%. El duro, duro. Dicen muchas mediciones, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Ahí, sí, sectores revolucionarios, seguramente inconformes, ¿no? Descontentos. A ellos hay que hablarles también, y hablarles sobre todo del proyecto estratégico. Lo dije por allá en Barcelona, ¿eh? Que los huecos de las calles de Barcelona, que por cierto, me informan que ya está avanzado en un 80%, la fiesta del asfalto, ¿verdad? No vaya a hacerle a algún vecino, ¿no? De esos barrios, bueno, que rendirse ante la burguesía. Porque no es la burguesía la que va a arreglar las calles de Barcelona. ¿Ve? Hay que mirar más allá, mirar la patria, la independencia, y el camino de construcción de una patria grande y nueva. Y a esos sectores que tú llamas como los descontentos, me refiero a ellos, ¿no? A ellos. Los descontentos, los hipercríticos, y es bueno que lo sean, los indecisos. Yo no los clasifico tan así, ¿sabes? No, eso, la sociedad no, tú no puedes clasificarla como en estanco, así. No, no, hay de todo, ahí se cruzan ideas, sentimientos, expectativas. Basta saber que en algunas mediciones serias, así consideradas, un 60% casi de los venezolanos tiene una expectativa positiva acerca del futuro inmediato de su situación económica, por ejemplo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ahora, mira, esos sectores, incluso los sectores adversarios, o sectores medios que, bueno, temerosos a lo mejor, algunos, algunos temerosos, porque tanta campaña y guerra psicológica, pues eso tiene mellas, tiene efecto, ¿no? Mira, yo les digo como por ejemplo lo siguiente, la continuidad del Chávez aquí y de este gobierno, de estos compañeros en el gobierno, es la garantía de estabilidad y de paz. Si aquí llegara la burguesía de nuevo, el país empezaría a temblar de inmediato, temblaría. El país comenzaría a desestabilizarse, por distintas razones. Por eso nosotros estamos obligados a ganar y yo pido el apoyo de esos sectores, que los sectores medios, los sectores productores, económicos, la pequeña, mediana industria, que no se dejen envenenar, que vean la verdad, que vean la verdad, este ingreso de Venezuela al mercado común del sur es una gran oportunidad para toda la pequeña, mediana industria venezolana, para despegar, para buscar, perdón, otras escalas, el desarrollo, pero sobre todo la estabilidad del país, que es vital, pues un país como el que teníamos aquí en los años 80, finales de los 80, ¿cómo un país así se puede desarrollar? Rebeliones populares, protestas violentas en cada esquina, hasta los viejitos venían aquí a protestar frente a Miraflor y les echaban la ballena, gas lacrimógeno, el rinoceronte, los militares descontentos, nosotros, yo estaba en fila, estos jóvenes, impertárritos coroneles, y tuvimos que alzarnos en armas, y la prisión, 300 militares presos, y el pueblo en la calle rugiendo, pidiendo justicia, y la policía plomo y plomo, como un país así se puede desarrollar, y la miseria más grande que aquí pudo haber habido, entonces, el triunfo nuestro va a favorecer incluso a los que van a votar contra mí, fíjate que aparente contradicción, así te respondo tu pregunta. ¿Usted piensa que la Comunicidad americana afecta a la indecisión? Presidente Chávez. Presidente, por acá dos preguntas del plano económico, Johanna Villalobos de la Fuente de Economía del diario Panorama. Dos preguntas, Presidente, muy puntuales sobre el Mercosur rápido. Primero, hay mucha incertidumbre, la adaptabilidad económica o macroeconómica de Venezuela de cara al ingreso del Mercosur, cómo queda el control cambiario dentro de lo que es la normativa del Mercosur. Usted dijo que el Mercosur es un ámbito, un bloque flexible. Esto estaría dentro de la flexibilidad del Mercosur. Y la segunda tiene que ver con los códigos 230 códigos de productos con potencialidad exportable de Venezuela. Quisiéramos saber más detalles qué sectores específicos estarían cubriendo esta cantidad importante de productos. La primera pregunta te la respondo rápido. El Mercosur no es un mecanismo supranacional. Es algo muy positivo. Es decir, el Mercosur no le impone a las repúblicas o países que lo configuran asuntos que tienen que ver con su política interna. Es decir, nosotros tenemos plena libertad para continuar con el control de cambio, con Cadivi y con mecanismos como Aladi y muchos otros mecanismos. Tenemos libertad y seguiremos libres para definir nuestra política monetaria, nuestra política cambiaria, nuestra política fiscal. El Mercosur no se inmiscuye en estos asuntos. Claro que debemos tener nosotros ahora cuidado de mirar la situación macroeconómica de Brasil, de Argentina, del Uruguay para, bueno, buscar cómo se compatibiliza, cómo se fortalece nuestra macroeconomía con la de ellos. Pero no hay ninguna norma pues que alguien pueda decir que se va. Eso sí lo imponía el ALCA, libre comercio, libre mercado. Luego, el otro tema, yo prefiero dejarlo para que lo expliquemos con más detalle, esos doscientos y tantos productos en el futuro tienen que ser más. Yo ponía el ejemplo del vidrio, por ejemplo, pero nosotros, te repito, yo hago un llamado a los empresarios venezolanos, desde ya, pero los van a llamar a reunión los ministros y estoy seguro que asistirán muchos y muy motivados. Empresarios por Venezuela, por ejemplo, dirigida por Miguel Pérez Abad, ahí está la Federación Porcina, los grupos de productores agrícolas, industriales, etcétera, sé que van a acudir al llamado. Estos mil doscientos empresas e industrias estarían interesadas en ese financiamiento del Fondo Mercosur. Muchas, muchas, muchas. Mira, uno se sorprende, a pesar de lo que aquí ocurrió en el siglo XX, uno se sorprende cuando va y se consigue por el país con distintas empresas, a veces muy pequeñas, a veces con distintos problemas, pero con un potencial, con un conocimiento acumulado, con tecnología, trabajadores que conocen mucho, productores, investigadores científicos, ahora se trata de inyectarles recursos, tecnología y subir de escala para la producción y el consumo nacional y para la exportación. Buenas noches, Presidente, también se me permite Tiani Rodríguez del diario Panorama de la Fuente de Política. ¿Otro panorama tú? Correcto. ¿Y el diario Panorama aquí? Sí. Pues quería preguntarle, ya el próximo mes, ya la próxima semana arribamos a un mes de campaña oficial. ¿Qué balance puede entregarnos de su participación? Vamos bien, vamos bien, vamos avanzando, creo que estamos cumpliendo con el plan, la estrategia de campaña, nuestra estrategia, que no está para nada condicionada por factores externos, ni élites económicas, burguesas, etc. Tenemos varias líneas de desarrollo en las que estamos avanzando. El programa, seguimos trabajando el programa de gobierno, recogiendo ideas, propuestas, y mucho tiene que ver con esto de las empresas, la producción, los problemas de los pueblos, de las comunidades, etc. La organización del gran polo patriótico, el partido socialista, estamos trabajando arduamente en algo que casi no se ve, no es visible para el gran país, para el país nacional, como se dice, el trabajo de hormiguita ese de las bases de patrulla, las patrullas bolivarianas, la formación de testigos, de mesas, etc., etc., etc. Organización, programa, candidato, aquí está el candidato, y su discurso, mi discurso, que es conocido por los venezolanos, patriota, patriota, mira, ayer fue un día patriota, de excelencia, patriota, el tema bolivariano, el tema bolivariano, el tema de la armada bolivariana, y un discurso dirigido al país, pues, un candidato y una campaña, y una presencia en las calles, algunos decían que yo no iba a poder caminar un paso, que no iba a poder hacer una gira, afortunadamente, gracias a Dios, estoy aquí al frente de la campaña, pero vamos, vamos avanzando, ahora entramos en la segunda, en una nueva etapa, pues, viene el mes de agosto, un mes de vacaciones, ¿no?, y sin embargo, nosotros no vamos a bajar la guardia, no, vamos a continuar, ahora nosotros vamos a entrar, además de las giras, y los actos, donde nosotros recorremos el país, no solo el candidato, ¿no?, el comando de campaña, recorremos las calles, los pueblos, oímos, recogemos críticas, etc., pero ahora en agosto, nosotros vamos a agregar otro ingrediente a la campaña, ya no solo los grandes eventos multitudinarios, que han sido gigantescos, dígame el del Zulia, el Zulia fue gigantesco, bueno, igual el del Guarico, el de, el de Barquisimeto, el de Puerto La Cruz, hoy teníamos, me habían invitado al Valle, que iban a inaugurar una plaza, la Plaza Bolívar, pero yo le di más importancia a esto, más prioridad, porque estos compañeros se van mañana temprano, iremos mañana, ¿no, Nicolás?, ahí al Valle, ¿y? ¿y este es un tema de corazón de los chocos? ¿a qué horas hay? Sí, fíjate que yo, la guitarra, sí, muy buena ese tema, me están invitando para los Cadillac, estoy pensando, estoy pensando, y Anika Juan, y, ¿y cómo se llama? Omar Enrique, Omar Enrique, el Príncipe del Merengue, ahora, ¿ah? Una experiencia distinta. Sí, distinta, ahora fíjate, entonces yo te decía que vamos a incorporar a la campaña otros elementos, reuniones sectoriales, vamos a llamarlas, es decir, reuniones del candidato, con la juventud, con los empresarios, entonces me verán en sitios cerrados, seguramente, o abiertos en algunos casos, bueno, dialogando, oyendo, y dando alineamiento a los sectores, a distintos sectores de la vida nacional. ¿A todo tipo de empresarios, presidente? ¿Qué tú quieres decir con eso? A todos los sectores empresariales del país. Sí, ¿por qué, presidente? Yo le hablo a todos, ahora que vengan, o no vengan, alguno, bueno. ¿Y qué llamado le haría usted, presidente, a esos empresarios medianos y grandes que se han pronunciado contra el ingreso de Venezuela al Mercosur que han dicho que eso es un error porque empresas venezolanas quebrarían porque no podrían competir con empresas de Brasil, por ejemplo, y de Argentina? Por la sobrevaluación de la moneda. Exactamente. Y otra cosa, presidente, por ahí se están, se dice que a última hora se estarían tomando acciones legales a un Estado llamado ilegítimo como Paraguay para evitar el ingreso a última hora de Venezuela al Mercosur. ¿Qué comentario tiene usted? No, yo creo que estos últimos no tienen un asidero, en verdad, ¿no? Una decisión soberana de los tres países que ahora mismo son miembros plenos de Mercosur. Bueno, dirán lo que dirán algunos, lo que digan, pero el 31 estaremos ahí, Dios mediante, en Brasilia y ya formalizando, y no te digo porque estamos acelerando los tiempos con Argentina, con Brasil, con Uruguay. Y el tema de los empresarios que dicen esto y aquello, pues yo los invito es a que sean objetivos. En este gobierno tendrán todo el apoyo que podamos darle a los empresarios venezolanos que planteen de manera objetiva, seria, respetuosa, ¿no? Mutuo respeto, sus problemas. ¿Ve? Que si le falta financiamiento, que si le falta tecnología, que si tienen esta traba en algún ministerio, bueno, estamos y vamos a crear, ya tenemos una comisión, pero un equipo de acción rápida, en inglés llaman Fast Track, para apoyarles, para ayudarles. Ahora, hay algunos que lo que andan lanzando es un discurso politiquero, como yo lo dije allí, y algunos que critican y dicen que el escenario Mercosur es catastrófico para Venezuela, son los mismos que aplaudían y aplaudirían el ALCA. Es decir, les preocupa competir con empresas de Brasil, Argentina, Uruguay, pero no les preocupa nunca competir con las empresas yanquis. en igualdad de condiciones además, porque el ALCA era igualdad de condiciones para todo el mundo, sin importar las asimetrías, las disparidades. Un mecanismo, Nicolás de Mercosur, por ejemplo, es el respeto a lo que se llama productos sensibles. Venezuela hace una lista de productos sensibles para protegernos por un tiempo determinado y con un conjunto de mecanismos determinados. Mira, fíjate, si ese mecanismo de Mercosur fuera catastrófico, como algunos dicen, tratando de confundir, de engañar, de manipular, algunos por ignorancia a lo mejor o por falta de información, estamos dispuestos a dársela y estamos obligados además a dársela y a conversar y vamos a establecer esos mecanismos de diálogo, de mesas de trabajo con todos los que quieran venir. Ahora, imagínate Uruguay, un país hermano, bueno, mucho más pequeño que Venezuela, si el mecanismo Mercosur fuese catastrófico, después de veinte y pico de años Uruguay estaría destrozado, al lado de Brasil, imagínate, se lo hubiera tragado a Brasil, pues Argentina, ahí tiene a los dos más grandes, y Paraguay, y Paraguay, incluso Paraguay más pobre que Uruguay, sin salida al mar, y sin embargo, esos dos países han venido, sobre todo Uruguay, han venido experimentando un crecimiento pero vigoroso de la economía, ¿por qué? por la mano tendida, sobre todo de sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, y nosotros demás nos sentamos a discutir, así como con Lula, con Néstor, en otra época, ahora con Cristina, con Dilma, con el Pepe, y bueno, y ojalá pronto con un nuevo presidente verdaderamente surgido de la voluntad popular en el Paraguay, para que el Paraguay vuelva a ingresar al Mercosur, entonces, esto es una gran oportunidad, yo ruego, ojalá que los medios de comunicación, todos, ojalá que todos, ojalá que quienes dicen investigar los temas económicos, y algunos se presentan como expertos, y los que presentan programas, independientemente de su ideología política, independientemente de que apoyen en este momento a tal o cual candidato, al que va a ganar o al que va a perder, nosotros que vamos a ganar, y el candidato burgués que va a perder, independientemente de eso, que sean objetivos, y que informen de verdad, con objetividad al país, y no traten de llenar de temores al pueblo venezolano, y sobre todo a los sectores medios, a los sectores productivos, a los cuales yo repito, como le respondía a la pregunta tuya, ¿no fue? ¿Ve? Esos sectores medios, los productores de Zuliano, por ejemplo, los industriales de aquí, de Caracas, de Miranda, de Valencia, y todas las zonas industriales de Carabobo, de Aragua, de Lara, del Oriente, de los Llanos, les conviene que el arañero de Sabaneta siga siendo el presidente de Venezuela, porque nosotros somos garantía de estabilidad, de paz y de desarrollo. El candidato de la derecha, la burguesía, el candidato de la derecha, no tiene, no tiene, eso lo sabemos todos, algunos tratan de esconder las debilidades del candidato, como parte de la estrategia de campaña, por eso es que anda rapidito. ¿Tú no te acuerdas cuando le decían a uno, oye, se me rompió el pantalón por aquí, camina rápido para que no se note? ¿Te acuerdas? Ese es el consejo que le dan sus asesores, camina rápido para que no se note, no hables mucho, ¿ves? En verdad, es una verdad, es una verdad, yo creo que, creo que el candidato es audaz de pretender ser presidente de este país. Mira, para calibrar un poco al señor, hay que analizar cualquiera que evalúe el tema este, el caso este del documento forjado, lo menos que yo haría es decir, oye, me equivoqué, me equivoqué, me llegó un documento, como cualquiera se equivoca, chico, cualquier ser humano, y hay muchas formas de uno pedir disculpas, ofrecer disculpas, pero él primero pasó tres días escondido, andaba más rapidito para no responder a la pregunta que le hacían algunos periodistas, pues bueno, mire, ¿qué pasó con ese documento? Que a mí, incluso a mí me asombró, pero bueno, ¿cómo es posible que este caballero publique esto en su propia página, ¿no? En su propio Twitter, un documento falsificado a todas luces, ¿ve? Entonces, él, cuando se atrevió a hablar del tema, después de tres días de silencio, dijo lo último que alguien pudiera decir, bueno, mi hermano Adelie cuando era chiquitico, mamá, la nevera huele a ají, los muchachos botaron el ají, eso en un niño se le ríe, se le aplaude incluso, esa salía a los niños, pues, mamá, mira, mataron un pollito, ese otro cuento de mi hermano Adelie, mi mamá tenía unos pollitos y nosotros seis varones, imagínate tú, jugando bandidos, corriendo. ¿Usted está compitiendo con un muchacho? ¿Ah? ¿Cómo? Entonces usted está compitiendo con un muchacho, lo que quiero decir. Entonces, entonces, no, hay muchachos que son, dígame, dígame este niño de 13 años, Miguel Alejandro, son caballeros ya, responsables, serios, ¿eh? La juventud es seria, la juventud verdadera es seria, seria, asume su, va asumiendo responsabilidades, ¿eh? Mi hija Rocinez va a cumplir ya 15 años, que Dios me la bendiga, se vino conmigo ayer, ¿eh? Anda con, con su sobrina Gaby, que es de la misma edad, ¿eh? Ella es una señorita, yo la veo, o sea, es una señorita, y seria, responsable, está haciendo submarinismo, le digo, Rocinez, ¿a cuántos metros tú te hundes? Me dijo, a 20, porque, como no tengo 15, pero cuando cumpla 15, puedo pasar a 25, le digo, no, espera 18, no, papá, a 15, y le gustó el submarino, quiere meterse en el submarino, le gustan esas cosas, ¿eh? Pero es una señorita, yo la veo a ella, seriecita, responsable, que Dios me lo bendiga, y así son los adolescentes, y los jóvenes, la inmensa mayoría, van asumiendo su madurez, su responsabilidad, y asumen, ¿eh? Ahora, entonces viene el candidato de la burguesía, y dijo, lo último que alguien pudiera decir, peor, que haber publicado, un documento, falsificado, dirigido a la fuerza armada, además, dirigido al país, al país que él, que él pretende gobernar, ¿eh? Pero esto es solo para descubrir quién es, estructuralmente, de aquí, del cerebro, y lo que tiene por dentro, ¿eh? Entonces él termina diciendo, que se lo mandaron de la fuerza armada, y que entonces fue el gobierno, el que lo falsificó, eso es el colmo, ¿eh? ¿Hackearon una cuenta de eso? Sí, le hackearon, empiezan a inventar excusas como el niño, pues, como Adelie, mi hermano, cuando él iba corriendo, y pisó un papel amarillento, y mojado que estaba ahí, y entonces él pensó que era uno de los pollitos, los pollitos eran amarillos, o amarillentos, y mi mamá se la pasaba, cuidado muchachos, con los pollitos, cuidado, me matan un pollito, él pisó el papel, y pensó que era un pollito, y salió corriendo, mamá, mamá, los muchachos mataron un pollito, y vino mi mamá a ver, ¿dónde está el pollito? No sé qué más, y era un papel, ese era un niño de cinco años, pero alguien que pretende ser presidente de un país, por el amor de Dios, ¿eh? Yo modéstia aparte lo digo, no ante haber publicado algo, por mi Chávez Candanga, que pudiera equivocarme, ¿eh? o haber dicho algo errado, bueno, me equivoqué, yo, en aquella montaña que está allá, una madrugada, una mañana, lleno de huracanes, mandé a mis soldados, a rendir las armas, y a los pocos estaba enfrentando, por primera vez en mi vida, no sé cuántas cámaras, asumo la responsabilidad, por este movimiento militar bolivariano, uno tiene que asumir responsabilidades, y sobre todo, si pretende ser un líder, y un líder político, presidente de un país, por el amor de Dios, hasta cualquier, cualquier líder, de una organización comunitaria, que tenga que responderle, aunque sea, a cuatro vecinos, tiene que tener algo, alguna responsabilidad, ¿tú no crees? Y no esa tamaña irresponsabilidad, pero eso lo retrata completo, eso lo retrata completo, no tiene posibilidades, no tiene condiciones, no, cualquier cosa que tú quieras decir, pero solo eso, lo retrata, y por eso yo le digo a los venezolanos, tienen dudas, tienen temores, algunos inconformes, todo eso, todo eso es válido, pero bueno, dice la Biblia, el que tenga ojos, vea, el que tenga oídos, oiga, yo, con, al frente de mi equipo de gobierno, estamos revisando, siempre he dicho, tenemos que ser muy autocríticos, ¿ve? Tenemos, lancé aquello de las 3R, revisión, rectificación, reimpulso, para mejorar, pues, y esa es la idea, que cada día uno, haga las cosas, de mejor manera, una de las, de las líneas del próximo gobierno, que Dios mediante yo dirigiré, y con, bueno, el favor de la mayoría de los venezolanos, y el apoyo y la confianza, va a ser la eficiencia, siempre ha sido una de mis batallas más duras, la lucha contra la ineficiencia, la lucha por la eficiencia, pero va a ser uno de los rigores más fuertes, del próximo periodo de gobierno, más eficiente en todos los órdenes, para continuar, bueno, con el crecimiento del país, de todos los puntos de vista, el moral, el ético, la responsabilidad, el crecimiento social, el abatimiento, el abatimiento, perdón, definitivo, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, este proyecto nuestro es incluyente, que todo el mundo tenga su seguridad social, trabajo digno, salario suficiente, alimentación suficiente, vivienda digna, educación, de calidad, ya no solo la masificación, que ha sido uno de los grandes logros de nuestra revolución, la masificación de la educación, pero ahora habrá que incidir mucho más en la calidad de la educación, son etapas, y bueno, y los venezolanos, yo estoy seguro que la gran mayoría entienden este mensaje, nosotros somos garantía de paz, de estabilidad, de futuro, ustedes que son más jóvenes, para nada, mira, yo estaba yendo a Walter, antier, como se llama, dosier, o anoche o antenoche, él estaba dándole, bueno, pasando unos videos, tal vez, como siempre, de la situación europea, y hay un caballero, creo que, español o italiano, esos países que hoy están sacudidos, lamentablemente, y el caballero Maduro, canoso, en las calles, hombres y mujeres de 60, de 70 en las calles, sudando bajo el sol, al lado de muchos jóvenes también, pero entrevistan a un hombre maduro, que tendrá, yo creo que como 60 y pico, para 70, no, pero se ve fuerte, entonces él dijo, es una expresión que yo la he usado aquí, dije, oye, que cosa, nos robaron el futuro, dijo, nos robaron el futuro, y él dice, yo ando aquí en la calle, ya no es por mí, ya yo viví, dijo, pero es que yo dije, Dios mío, este hombre está hablando casi, cosas que yo he dicho aquí, muchas veces, porque ya uno no lucha por uno, ¿qué voy a luchar yo por mí ya? Es por esa Rociné, y por millones de Rocinesas, es por ese gallito, mi nieto, y Manuelito, y Gaby, y los millones de Gaby, y Manuelitos, y gallitos, ellos, ustedes pues, y Rosa, mi hija, que andaba por ahí con un pie enyesado, porque se dobló un pie, no, andaba en una silla de ruedas, porque se dobló un pie, y le enyesaron, y María, mis hijos, nuestros hijos, ustedes, tú tienes 20, 20 años, 20 años, ustedes, por ustedes esta lucha, ¿saben qué sería terrible? a mi generación, le robaron el futuro, que a ustedes, no les roben el futuro, no les roben el futuro, sin todo lo contrario, que construyamos, un futuro bonito, estoy bueno, y esa es la más grande de mis ilusiones, el más grande de mis compromisos, la más grande de las fuerzas que me mantienen aquí, y me mantendrán, Dios mediante. Presidente, ya se ha repartido, ya se ha repartido más de un millón de ejemplares de su programa de gobierno, que ha recibido de las bases, que le han propuesto. Mucho, mucho, por ahí hay un libro así de como de 3.000 propuestas, pero hablamos de eso. ¿Presidente, no tenemos fecha todavía, pero eso va a ser inmediatamente, el ingreso el próximo martes, ¿no? es 31, dispara todo eso, pronto, pronto. No, no, no tenemos todavía el monto, ni la fecha, pero están trabajando, ah, Nicolás, están trabajando las cartetas, los montos, el monto ya lo tenemos, o sea, yo estimo que serán unos, para comenzar, por lo menos unos 500 millones de dólares. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen del ingreso venezolano? Gracias a Dios tenemos, tenemos unos ingresos sólidos. Ya veremos de dónde, ya veremos, puede ser del Fonden, ¿eh? Tenemos otro fondo, el Bicentenario, tenemos otro fondo. ¿Estos empresarios que participarán para los proyectos, pues en el Mercosur serán los mismos que también participan en el Fondo Bicentenario? Seguramente participarán ellos y otros, yo lo que quiero es que participen todos, todos, dile a los cameros, ¿dónde está el Televen? Dile a los cameros que sigan produciendo más ganado, ¿de? A ver si exportamos. Venezuela hace 150 años exportaba ganado, compadre, exportaba ganado y cuero de ganado por el Apure salía, el Orinoco, el Atlántico, ¿eh? Venezuela va a ser una potencia, pero solo por este camino lo lograremos. El otro camino, ese que ofrecen, que hay un camino, no, nunca hay un camino, nunca. Yo digo más bien como Rómulo Gallegos, hablando de la llanura, llanura venezolana, toda horizonte como la esperanza, toda caminos como la voluntad, ¿eh? Estos caminos por donde vamos nosotros, en esta caminada, ¿eh? la independencia, ¿eh? El socialismo son los caminos hacia la grandeza de Venezuela. Ese otro, hay un camino, ese es el camino viejo, esa es la vuelta al barranco. Para allá yo sé que los venezolanos, que Venezuela no va a volver más nunca, al barranco del que venimos saliendo, donde nos hundió el capitalismo y esa burguesía apátrida, pitillanqui, como diría Mario Bresaño Yuragorri. Gracias, presidente. Descansen, por favor, vayan. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del presidente Hugo Chávez Frías a propósito de lo que fue esta reunión de alto nivel que se mantuvo con representantes del Brasil cuando ya falta una semana para el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. De esta forma, entonces, volvemos inmediatamente a los estudios de la noticia. Adelante.